Región Val de Barosa es el nombre del proyecto ganador del Premio Internacional ARPA de Intervención en el Patrimonio Cultural, una iniciativa presentada por la Dirección General de Cultura del Norte de Portugal y que el jurado ha premiado por ser un modelo de publicación público-privada y saber conjugar territorio, paisaje y patrimonio en una gestión integrada. Una nueva visión hacia el patrimonio cultural que la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta, María Josefa García Cirac, ha querido resaltar. El Congreso que hemos celebrado durante estos días nos ha permitido llevar a cabo una reflexión sobre el cambio de estrategia que vive el patrimonio cultural, desde una consideración más académica, más tradicional, más estática, hacia un planteamiento acorde con los tiempos que nos toca vivir. Y en este sentido, hacia un patrimonio cultural cuya gestión inteligente y sostenible nos permita a la vez la generación de territorios, ciudades y sociedades inteligentes. La entrega del galardón en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid ha estado acompañada por un reconocimiento al resto de las ocho candidaturas seleccionadas, así como de la concesión de varios premios en diferentes categorías. Las Universidades de Salamanca, Alcalá de Henares y Coimbra se han alzado con un galardón honorífico por la protección de sus sedes centenarias. Y por primera vez en la organización de la Bienal ha querido reconocer los proyectos de los estudiantes de arquitectura con el premio internacional ARPA Joven. La gala de premios está englobada dentro de ARPA 2016, un evento que se consolida con cada edición. ARPA ha vuelto a ser una auténtica propuesta cultural en sí misma. La música, el teatro, la danza y especialmente la propuesta arquitectónica han hecho de esta edición un auténtico evento cultural. Ha sido también una verdadera satisfacción para nosotros comprobar el respaldo masivo de ciudadanos, de familias, de jóvenes, de miles de escolares que han participado en más de 200 actividades. Ellos son el futuro del patrimonio y a ellos queremos dedicar nuestros esfuerzos. Este año ARPA ha contado con Portugal como invitado especial. Es gracias a esta colaboración con las instituciones lusas por lo que a partir de ahora la feria contará con una edición anual y se transformará en una bienal ibérica.